Vaya, vaya, vaya. ¿Qué voy a tener que hacer contigo? ¿Cristiano? ¿Tan diferentes somos tú y yo? Ambos ganamos partidos, marcando. Mis goles sirven para ganar títulos. ¡La lluvia os ganará! Me dijeron que lloraste como una nena después del Clásico. Y que Zidane te da descanso. Porque estás viejo. La final de la Champions en Cardiff me espera. Messi. ¡Solo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!